hola hola que tal amigos miren aquí estamos realizando ya nuestro argentino americano como podemos ver esto es una fría bonita que viene llenando ahorita vamos a dar lo que es la aplicación de amibloom que es un nitrógeno para largo y grosor algabloom para cerrar un poquito los días estamos un poquito apresados y como pueden ver aquí vea tenemos una dos tres cuatro producción y así la plantita viene llena cultivito del amigo rolando entonces ahorita conmigo que escuchamos de fondo la bomba desde aquí nosotros hicimos un trabajo de lo que es el postbomb nos mandamos después de la activación en el maxim para eliminar todo lo que son ciegos y como pueden ver viene bastante llena la plantita estamos tratando de lograr que todos los tallitos vengan largos se ven grosor está bastante bastante llena como ven esta freedom nos toca seguirle cuidando aquí por ejemplo que estamos haciendo estamos fertilizando ya sólo tres veces a la semana tanque a lunes tanque b el miércoles tanque c el día viernes que hemos hecho al manejo tradicional de la fertilización del tanque a y tanque b la hemos dividido en tres partes aquí sólo damos calcio una vez por semana a razón de un kilo de nitrato de calcio con 100 gramitos de ácido bórico lo que potencializa esa fórmula menos de que valdría haber metido sólo el trato de calcio cinco quiesos entonces se multiplica por cinco veces la asimilación como pueden ver el culturito se viene súper bien no estamos gastando casi nada en lo que es fertilización y como ustedes pueden ver la plantita está respondiendo sí aquí se sigue activando sigue saliendo la sigue saliendo las yemitas que es lo que nosotros estamos buscando sí pero súper importante hay que tomar en cuenta que siempre meto lo que es amiblung en fertilización a razón de 200 cc por tanque tres veces a la semana eso es suficiente eso multiplica la asimilación de todos los los micros y los macros de nuestra forma de paso que nos ayuda a bajar el ph si saben amigos si queremos bajar costos a mi brunto mejor opción esa vía juliada como estamos dando este momento o si no hay fertilización un buen día a todos ya comenzamos amigos chau chau